Para el acondicionamiento acústico de una iglesia en Argentina se propuso utilizar lana de vidrio y madera para cubrir el techo ya que en este lugar el tiempo promedio de reverberación era de 4 segundos y lo que lograron hacer fue reducirlo a 1.4 segundos Al realizar este acondicionamiento ya se puede entender lo que la gente hablaba en todo el recinto ya que el tiempo de reverberación anterior era tan alto que no había inteligibilidad de la palabra Según los autores de este estudio, realizar el acondicionamiento acústico con estos materiales reduce mucho los costos al compararlo con un acondicionamiento más tradicional Recuerda que para ver tus referencias puedes visitar nuestra página web y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para saber cuando estamos subiendo un nuevo video ¡Chao!